hola chicos qué tal yo soy de la sama y sean todos bienvenidos a de la sama gamer hola chicos qué tal el día vamos a revisar la fase 10 pero 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 antes de comenzar con la fase siguiente por una petición de un suscriptor vamos a revisar primero la fase 3 o lo que sería la fase del ascensor así que comenzamos con la fase 3 y de ahí nos vamos directamente a la fase 10 con la historia a ver qué tenemos por acá en la fase 3 o lo que sería el ascensor insisto veamos que ahí tenemos a ah mira está poniendo los los cuadros que voy encontrando y se saltó uno me salte uno yo entonces o será es el último he copiado el mural que has visto tras la restauración podremos ver lo que tiene escrito tendría que juntarlos todos entonces a lo mejor para entender bien todo esto o se desbloqueará algo ah no sé déjenme revisar una prueba ya vamos a ver los del principio estos tres quienes buscaban destruir el mundo fueron derrotados y bajo la protección de la espada y de los héroes la humanidad y la civilización vuelve a florecer ya esto es lo que habíamos visto me acuerdo en un principio y esto estaba aquí dice algún día cuando las fuerzas oscuras regresen tanto esta espada como los héroes salvarán al mundo una vez más esto imagino que debe ser o es parte de la profecía que ya hemos visto en el juego aquí estamos viendo imágenes distintas tenemos un minikader ahí mirando para pelear contra los invasores y acá hay un un caballero la espada y una reina una princesa y de fondo se ve heaven hall la cual al parecer la están construyendo es la impresión que me da porque se ven como unas grúas y todo eso dice que un muro que todavía no tenemos maldición dije yo y acá tenemos al héroe con un acá a la derecha si se fijan como un robot gigante o un héroe o un caballero gigante será una estatua será el caballero que mejor el robot gigante no lo sé y acá tenemos lo del final entre comillas dice una imagen de un héroe brandiendo una espada y se ve aquí la voz aquí cuando le cortamos la cabeza al malulín no se puede descifrar y vaya ok ya aquí no hay mucho más que ver en realidad escucha me quedé con la duda si es que me faltó uno o lo iré a desbloquear después vamos a revisar rápidamente por acá a ver qué tenemos por estos lugares mira tenemos algo vaca que son los héroes que hemos ido mandando acá que nos estén esperando tengo la sensación de que falta algo aparte de leer tv 2 no habrá algo para picar mientras leo mis tv 2 ok nos vamos a ver a crey de la sama he hecho algo por lo que debería disculparme profundamente he sido un obstáculo en vez de ser de ayuda hay 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 lee habría estado muy decepcionada conmigo a lo que iba ha sido una táctica alucinante en verdad pensar en disfrazarte android de chacha en un santiamén creo creo que debo aprender de eso tú no porfa claro lo haremos juntos bueno ahora mismo no pero deberíamos ir rápido a salvar a la princesa toda chiquita y toda bonita de lo contrario no creo que puede levantar la cabeza de la vergüenza de la sama confía en mí mientras que yo sea tu escudo no te no te decepcionaré ok sigamos recorriendo pinche ríe como te odio ahí nos volvemos a encontrar estoy practicando mis golpes antes de ver a mi fan mmmm sería bueno tener algo para golpear si encuentro algo lo sabrás gracias eres mi mayor fan sin duda sigamos recorriendo ah 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 que tenemos por acá uh mira marian hey de la sama has venido he intentado resolverlo por mi cuenta pero teniendo en cuenta el volumen del teatán de hierro la masa y los niveles actuales de energía por desgracia será difícil enviar al teatán de hierro ahí arriba ahora ah claro hubiese sido tremenda ayuda pasar nada ama animar gracias teatán de hierro hablo con el teatán de hierro jamás me imaginé que viviría algo así jejeje si mi colega estuviera aquí ahora se pondría tan feliz ama marty? soji? quien quien? marty supongo yo no debería pensar así en un momento como este si a mi colega le decepciona si a mi colega le decepcionaría verme así vayamos a salvar a la princesa debería terminar de aceptarlo antes de partir ok uy que tenemos acá a la boshi estoy más cómoda en el rincón si pudiese mostrar otro androide o hacer otra cosa aquí tal vez un androide se ponga a dormir ahí en ese botón y nosotros podamos apretar el tercero para poder abrir ahí sería maravilloso ¿cuánto tiempo estuve haciendo esto? no no lo recuerdo pero ver tu carita tontuna me alivia un poco el corazón mucho ha cambiado pero tú no sigues siendo el mismo carita tontuna estoy seguro de que Laila está bien a ella le va bien que me digas eso me deja más tranquilo tendré que arreglar esta situación por el bien de Laila vale pues vayamos a zurrar a esa reina que me engañó vayamos a salvar a la princesa oh sí si te entra el cangüelo al enfrentarte a la reina me la dejas a mí la zurraré hasta que recupere el sentido pinche marvin ¿qué tenemos acá entonces? el ascensor con sus las baterías están prendidas oh mira ¿dónde te habías metido jefa? ¿me viste tan vivo acá? de veras ¿dónde fuiste después de decirnos que nos ocultáramos? si hubierais estado aquí los androides habrían salido disparados por todas partes si la jefa no hubiera reunido a los androides y los hubiera distraído entonces los residentes de Heaven Hall habrían jugado una divertida partida de pilla a pilla con los androides ¿os pensáis que la jefa se quedaría mirando como el resto juega y se lo pasan bien? jajajaja eres la más chunga del mundo jefa ya hice lo mismo y ya después de darme una vueltita y cachar que no había nada vengo a mirar para acá nuevamente dice que ya obviamente que funciona solamente si activamos todos todas las partes del ascensor y nos falta una la del templo al agua que es exactamente donde nos vamos a dirigir vamos a enseguida vamos a enseguida dejemos de dar vueltas por acá y nos vamos ok ya estamos listos entonces para partir a lo que sería la fase 10 por fin de este mundo 16 el cual ha sido bastante bastante entretenido hasta ahora ok comencemos entonces con el camino del agua referencia a la película tal vez solamente el nombre antes de irnos al templo del agua el camino del agua quien sabe lo cual no me extrañaría ah este ya entendí es una subfase de batallas y peleas vale ok ahora ahora último las subfases que antes eran como los pasajes por así decirlo eran súper simples o sea eran simples en el sentido de que solamente había que luchar y podíamos pasar el pasaje ahora los pasajes tienen puzzles entonces una mezcla entre pasaje y historia tenemos que juntar un montón de cositas como en este caso 52 de los cascos de Keiden 4 cristales dorados y 0,0,0,0,0 tesorillo así que bueno en fin vamos a revisar entonces que tenemos por acá ahora estas subfases son súper largas bueno necesitas alterar mucho más simplicías mira, mira, mira mira que tenemos por aquí tenemos cofresito estos dos para curarnos había algo allá arriba que no pude ver me imagino que llegaré desde otro lado y aquí que tenemos puedo cruzar por acá tenemos una bomba esta bomba hay que llevarla me imagino que no retirarla no porque si no déjenme ver donde tengo llevar la bomba ok es para acá entonces voy a tener que esquivar todo esto supongo o usarlo a mi favor para poder llegar más rápido tal vez no, maldición me quedé pegado vamos a intentar entonces hacerlo de otra forma no, maldito suéltame no no es así no es así ahí más cerca más rápido más cerca no, no no alcancé no tengo que llegar hasta esa parte ya, ok suéltame no, maldición de nuevo por Dios que me cuesta me cuesta tanto ustedes no saben lo que me cuesta jugar con el tablet porque los botones están todos más lejos entonces como que se me complica me cuesta como apretar bien la parte del del pad para moverme los botones para atacar y todo eso todavía no hay caso que me acostumbre bien además como no tengo el tablet a mi lado todo el día como si lo tenía con el teléfono insisto no hay una costumbre por medio tal vez en un tiempo más me termine acostumbrando pero ese tiempo no es ahora claramente uh, llegó, llegó uh, la hice maravilloso un poquito de insistencia pero bueno lo importante es que se logró ya tenemos nuestro primer cristal dorado y llevamos 11 de 52 cascos así que vamos avanzando no vamos a decir que vamos bien porque estamos recién empezando pero por lo menos ya estamos avanzando con esto uy, más batalla por aquí un mega androide oh, ¿de dónde estoy? me tranqué no 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 se mueran oh, si puedo subir en serio toma androide muere, muere muere también de aquí chine ya listo ¿quién se murió? ya se murió Beth ¿y Lily? ¿qué está haciendo ahí? está parado mirando como la imbécila ah, pues Lily muere estaba tratando de mirar como llegar allá arriba jajajajaja que pesada que pesada ¿por qué no se movió para acá? entonces yo aquí ¿cómo salgo de acá? ah, ya vi y que más nos queda todavía siento la música de pelea acá nos queda pero no puedo llegar hasta allá espérate ¿no me va a dar a los cuales? sí párate uh, llegaron más ¿no? ¿por qué? era una vil trampa esas explosiones que den el ojo porque quitan bastante cuidado con esas explosiones chicos ahora sí ya sé cómo llegar acá arriba y y y y no me voy a comer uy, casi me comí todas las explosiones no déjame subir pinche cosa quería subir escapándome por ahí no pude bueno qué terrible qué nos queda corre maldita oh, me mataron a Karina vale no puede ser y listo ahora sí pasamos súper mal ahora aquí está la salida y y y entonces ah, estoy viendo el minimapa debes hacer por acá por acá nos vamos acá arribita y vamos a intentar recuperar un poco de energía aunque sea con estas cositas ¿no? no había nada bueno ¿cómo no me dejaron nada de energía ahí? qué desgraciados que son ahora sí ya tenemos acceso para ir y volver por ahí abajo ¿podría ir para allá? no o sea, yo creo que sí pero no por aquí y ahora sí me cuero un poco tenemos dos más tenemos 15 de 52 como llego ahí abajo vamos a ver más batallas no sé si voy a saber vivir bien solamente estamos Ligit y yo vamos a buscar que se puede no ya bueno no me morí ya sé que voy a continuando permiso vamos a ocupar el poder de las gemitas porque la verdad que no quiero empezar de nuevo y ya caché que si pongo a iniciar desde el principio tengo que, oh, me mataron de nuevo oh, estoy mal, estoy muy mal aquí, mal, 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 mal con el tema del tablet, no logro que terrible hermano, es como andar con zapatos nuevos, como que te incomoda al principio espero llegar a acostumbrarme luego porque de verdad que me está costando más de lo que debería vamos que se puede vamos que si me quedo aquí me van a matar, no, oh, estoy quedo trancado en el tablet, no, que paso, reacciona, reacciona por favor ya, ahí si, ahí si, vamos que se puede, a darle, no, consejos, toma, muere, chine pero vean como se me queda pegado al tablet así, que terrible casi, yo creo que estaba grabando, si es adercio, cuando estoy grabando y estoy haciendo todo aquí, oh, ah ya pronto, pronto, voy a poder comprar un teléfono nuevo donde pueda estar mejor con esto debería comprarme un tablet, pero no, es que me encuentro incómodo para trabajar y para jugar también como ven, no soy el más adecuado para jugar con tablets, no estoy acostumbrado, uh, la salida ok, vamos a tener que entonces revisar dónde está el resto de las cosas hay un montón de lados que quiero ir y no sé cómo llegar así que voy a darme unas vueltitas por mientras, voy a irme en cámara rápida para que ustedes no se aburran y apenas encuentro la solución, paramos la velocidad y mientras estoy total y absolutamente perdido, les aprovecho de decir que se suscriban al canal denle like al video y compartanlo para que lleguemos a mayor cantidad de gente creo, creo que tengo la solución por aquí, me da la impresión de que por aquí ah, mira, aquí estaba sí, aquí estaba el tema, aquí estaba la pasadita tenemos otro cristal dorado y tenemos más, 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 más cascos de, que no era por aquí entonces, bueno, saqué esa parte por lo menos ahora, como llego allá abajo, vamos a tener que seguir adelantando hasta que encontremos la solución de cómo entrar por Ashiarro unos minutos más tarde no puedo creer que me haya perdido tanto estoy seguro que debe estar al, espérate eh ya, ese es para allá uh, uh, aquí, aquí era, aquí era uh, jejeje ¿qué tenemos acá? ¿un gato? ¿una silla? ¿un espejo? ¿de la Sama? ¿cómo te sabes mi nombre? tu nombre es... espérate, ¿esto es una referencia a Susume? creo que sí, eso no es lo importante ahora voy a mostrarles para los que no saben lo que es Susume les voy a dejar un extracto del trailer eh, cortito aquí pero es el creador de, eh, Kimi no Nawa o... Your Name también, como se conoce y es la última película esta película está en el cine, de hecho, acá en Latinoamérica no sé si en todos lados, pero... me sorprende me sorprende en la rapidez que tiene eh, Guardian Tales para trabajar con las referencias acá les dejo un poquito el trailer, rápidamente solamente, ahí está el gato ahí está, eh jeje, ahí está la silla y bueno, las puertas aparecen por ahí y uno, el espejo y todo eso no, no, no los quiero spoilear porque la verdad yo tampoco he visto la película yo solamente he visto el trailer pero... eh, tengo entendido que la idea es como ir cerrando puertas y portales así que como que, bueno, referencias Guardian Tales y sus referencias de lo mejor que hay vean, la cagaron, pasé rápido, vean increíble jeje, sorprendido estoy eh, 30 de 52 casquitos y ya por fin podemos llegar a la parte donde no podíamos entrar recién eh, mmm, mmm ¿qué tenemos por acá? dos más wow, se agrandó un montonazo el mapa ahora yo pensé que estábamos listos ya eh, 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 eh ahora sí oh, y a Sofía que me dio un mangaso de aquellos ¡Chine! tenemos ya de nuevo y tenemos otro portal más por cerrar listo ya le vas pillando el truco, eh pinche gato creo que está por ahí esta vez eh, 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 nada por aquí, nada por allá ahora sí subimos mmm, 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 mmm ¿por acá? sí oye, qué hay aquí aparte un montón de acertijos ya, y la llave, ¿dónde está? ¿puedo bajar aquí, cierto? sí ya, ok eh, ah, ya tengo que cruzar por acá arriba entonces mmm, corremos esto para allá rompemos aquí corremos este para acá rompemos aquí y, 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 espérame ah, ya, aquí eh, lo mismo acá vamos a correr este para acá rompemos aquí corremos este para acá rompemos, rompemos mmm, en realidad podemos apretar el botón con la misma piedra y ahí apareció la llave maravilloso, agarramos la llavecilla y nos vamos para acá arribita sí y ya podemos aquí usar la llave y cerrar y abrir el portal le abrimos un portal, ¿cierto? a veces es un portal en un espejo faaa llegamos a tiempo las cerramos todas las cerramos me huele a manada lo hice yo pude irme a casa ah, mira, se abrió aquí, ya, bacán chula, no sé si tirarme si al final la vuelta es cortita que no se les vaya a quedar ese oh reseteé todo sin querer no importa que no se les vaya a quedar ese casquito que estaba ahí para que lo tengan presente mmm, dos más super espérate, 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 espérate no hay nada por acá, ¿cierto? mmm, ya, no solamente quedé con la duda pero pero antes de cruzar no, antes de tirarme para abajo espérense aquí estaba el cristal dorado, ¿no? yyyy acá está tres de cuatro cristales dorados solamente no estaría faltando el último que no tengo idea dónde está pero me da la impresión de que debía sentármelo tal vez aquí en lo que queda de escena el gatito señor señor don gato gracias a ti de la sama puedo irme a casa por fin ¿me acompañas? quiero mostrarte algo ah, no sé jeje me van a abrir una fase nueva algo así no lo sé ya vamos let's go chaaa estamos en el pueblo de Vario, ¿no? donde estaba Mari me da la impresión y tenemos el cristal dorado ya tenemos todo cuatro de cuatro ah, no, me faltan todavía los casquitos de la sama eres buena gente me molas gracias, gracias, gracias se agradece, se agradece ¿qué tenemos por acá? no hay nada ¡uh! mira, mira, mira ahí estaban los que nos faltaban estaban aquí detrásito por si acaso para que lo tengan presente ahí estaban los cascos que estaban faltando para completar el total de 52 cascos de estos morados ya y oye, si es la misma escena ah, no, pues estoy o sea, es muy parecida pensé que estaba en el pueblo como tal y el mapa se había cargado pero no es el mapa donde estoy ahora actualmente pero estaba como más ahora pero es muy parecida a la escena de Mari si es que no es la misma arquitectura y y todo de lo mismo y ahora sí ya nos podemos retirar de eh esta fase y completamos por fin al fin la fase 10 de el mundo 16 ahora sí podemos decirlo completado al 100% y bueno chicos ya como vieron completamos al 100% esta fase y antes de irme quiero dejarlos porque voy a hacer una pequeña promoción si me pueden apoyar viéndola sería maravilloso vienen unos códigos de regalos y la promoción es de URAGUN o URAGUN o en inglés como dice YOU ARE A GUN URAGUN es como eso es un juego de palabras eh literalmente tú eres un arma y el jugador controla a un encantador robot el cual se enfrentará a una horda de autómatas controlados por una inteligencia artificial que ha sido todo rompida su objetivo o nuestro objetivo en este caso es encontrar al piloto que también es nuestro amigo este es un juego de acción y disparo de vista aérea que se desarrolla en un mundo futurista durante la partida el jugador decide qué camino quiere seguir y qué recompensas desea obtener para desarrollar nuevas habilidades y armas que facilitarán nuestra tarea es posible expandir y modificar las armas del robot instalando nuevos módulos e incluso se puede personalizar el aspecto de nuestro personaje protagonista este sistema de mejoras permite llevar a cabo una serie de combos destructores que dejarán al jugador con una grata sensación de satisfacción durante nuestra partida recorreremos espectaculares escenarios que son ciudades muy conocidas como Barcelona, Hong Kong o Nairobi Yuragun está disponible en Steam y les dejo unos códigos por aquí chicos para que puedan disfrutarlo tengo dos códigos los cuales los voy a regalar dejaré uno por aquí para el primero que la agarre es para Steam es para computador ojo con eso y el otro código lo voy a regalar al azar al que me lo pida dentro de los comentarios de el video que me diga Dela yo quiero jugar Yuragun se ve entretenido el juego me gusta este estilo de juego por favor dame el código a mí yo se lo voy a dar para que pueda disfrutar del juego así que atentos también cuando esté respondiendo los comentarios que me dejen en el video yo por ahora me despido chicos de verdad espero que hayan disfrutado la escena la fase 10 ya la completamos al 100% gracias también al suscriptor que me dijo que revisara el ascensor para que fuéramos viendo un poco más de la historia solamente me queda revisar hoy voy a ir sacando el cuadro que nos faltó no sé si me falta si está más adelante si no voy a tener que volverme y revisar todo no sé espero que no así que nada chicos yo por ahora me despido y nos vemos en el siguiente video se me cuido mucho nos vemos adiós sin bye 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 y